Y entonces en ese momento la aceituna tiene todos sus componentes minoritarios intactos y su nivel de polifenoles es el más alto. A partir de ese momento de maduración, todos esos niveles de los componentes minoritarios van bajando, con lo cual el aceite pierde calidad. En el estilo tradicional, que es por vibración y apoyo de vareo, y cae sobre unos mantos que son impecables y nuevos, y están súper limpios. Como también hacemos agricultura ecológica, pues todo lo que hay en el suelo es tierra, es hierba y la aceituna en ningún momento toca con nada que pueda... Bueno, realmente nuestro principal mercado es la propia provincia de Jaén. Nuestros vecinos y eso están deseando probar el aceite que el suyo, el que hacen en la cooperativa, no lo prueban hasta que no llegue el mes de febrero o marzo. No todo el aceite que se multura se envase inmediatamente, sino que mucha parte de él viene a ocupar estos depósitos que están inertizados. Es decir, el nitrógeno se ocupa de que el aceite no pierda ninguna de sus cualidades y se pueda conservar aquí, tal y como cuando se multuró. Nuestra proyección y los aceites de alta gama se hacen para poder llegar lejos y mantener todavía su calidad durante mucho tiempo. Y bueno, pues estamos mandando allí donde nos lo requieren, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemania. Sí, 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 sí.